¿Por qué los carriers Tier 1 están adoptando SDN y NFB? Yo creo que hoy día todos coincidimos en que queremos una Internet que sea abierta en términos de accesible para todas las personas independiente de su situación, una red que sea disponible en todos los lugares independiente de la geografía, queremos una red con una arquitectura que sea limpia y escalable, que permita asegurar que vamos a tener Internet por mucho tiempo más a costo razonable y que nada ponga en riesgo el crecimiento de la Internet. Queremos una Internet que sea de bajo costo, de modo tal que ningún país o ninguna sociedad esté limitada en términos de acceder a Internet y por lo tanto podríamos resumir que queremos una Internet que no sea propietaria, queremos una Internet que sea abierta y que sea disponible en todos los términos que acabamos de mencionar. Sin embargo, hoy día las redes presentan retos tremendamente importantes. Las redes tradicionales, por ejemplo, son redes que son caras de operar, tienen un OPEX que es muy alto, contratos de soporte, garantías, etc. Tienen un CAPEX que también es elevado y a nuestro juicio tiene que ver con que existe hoy día poca oferta de tecnología que esté apta para producción y cuando un carrier adopta cierta tecnología existen ciertas barreras que le impiden moverse fácilmente a otro fabricante. Existe lo que se llama el Vendor Lock-in. También son redes que están expuestas a desafíos importantes. Tratar de igualar lo que hoy día los proveedores over the top han logrado hacer muy eficientemente. Todos los carriers vemos en cierta envidia de alguna manera como Netflix, Spotify son capaces de liberar productos muy innovadores, muy rápidos, manejar mucho enchebanda en forma muy eficiente. Las redes tradicionales se operan en forma manual. Eso ustedes saben toda la complicación que tienen. Son redes que requieren para poder hacer cualquier cambio en la red de intervención en varios equipos. Y eso, en el caso más favorable, toma una ventana de mantenimiento completa. En el caso desfavorable, el hacer el rollback puede ser un problema. Y eso impone que la restricción de que todo cambio en la red es lento, es riesgoso. Tenemos un tipo de red hoy día que usa equipamiento que es específico. Nosotros tenemos switches de capa 2, routers de capa 3, switches de capa 3, balanceros de carga, equipos que hacen NAT, firewalls. Qué lindo sería pensar en una internet donde tuviéramos nodos de red y esos nodos de red supieran qué hacer simplemente basados en software y no porque fueron construidos de cierta manera. Y finalmente tenemos una tecnología de red que es compleja. No olvidemos que los protocolos que definen la internet, los RFC, ya superan los 7.000. O sea, hay 7.000 normas técnicas que definen protocolos y metodologías mediante las cuales nosotros tenemos que operar las redes actuales. Entonces, es un escenario bastante complejo que ya fue resuelto en otras industrias. Por ejemplo, en la industria del software eso se resolvió gracias a la visión de dos personas muy importantes. Richard Stallman, que es el padre del Open Source, y que tenía la visión de que si alguien quiere lograr algo en el mundo, el idealismo no es suficiente. Uno tiene que encontrar métodos que funcionen para lograr su objetivo. Y esa es la razón por la cual Richard creó el proyecto GNU y la Free Software Foundation, que fue base para construir muchos proyectos de software. Y por otro lado tenemos a Linus Torvalds, que es el inventor de Linux, el proyecto Open Source más exitoso y que es sobre la cual hoy día gran parte de la tecnología de software está implementada. Entonces, como resultado de la visión de estos dos personajes, lo que tenemos hoy día es un conjunto de componentes muy sólidos, proyectos muy estables, como Linux, como Apache, como MySQL, como PHP, Java, que nos permiten abstraernos de esos detalles y nos permiten enfocarnos en construir aplicaciones sobre esto y distinguirnos mediante las mejores aplicaciones y no distinguirnos tratando de resolver un problema que ya es un problema sobre el cual nos tuvimos que abstraer. En networking está pasando lo mismo. Este concepto de openness también llega al networking mediante un movimiento que se llama la Open Networking Foundation, que es una organización que junto con otras organizaciones como la Linux Foundation, el Open Compute Project e incluso organismos de estandarización como la ETSI europea, definen un conjunto de normativas, prácticas y arquitecturas que buscan exactamente el mismo objetivo. Abertura en la tecnología y arquitectura de la red. Esto es un movimiento bastante potente que hoy día es apoyado no solo por proveedores de contenido como Google, Facebook, Netflix, sino que además por los propios fabricantes tradicionales que todos conocemos y los principales usuarios de esta tecnología, los carriers tier one, AT&T, Verizon, Comcast, NTT, son empresas que soportan este movimiento y son los que entregan los recursos para que este movimiento de Open Networking funcione. El movimiento genera dos vertientes. Por un lado tenemos la Software Defined Networks, que es básicamente poder proveerle a la red la capacidad de que sea programable, es una red programática. Ya no es una red que nosotros configuramos y mucho menos configuramos a mano, sino que es una red que se basa en programas, en APIs que podemos invocar y transformar y agregar funcionalidad en la red. Y se basa también en el concepto de la Network Function Virtualization, que es tomar componentes de la red de un carrier que normalmente residen en hardware propietario, un firewall, un router, un session board controller, un CMTS, y llevarlos a virtualización, llevarlos a la nube. Esto con el objetivo de reducir costos, lo cual es evidente, lograr mayor elasticidad, es decir, poder crecer en términos de capacidad y reducir capacidad en forma muy simple, y tener más agilidad en servicio. La agilidad en servicio permite también agilidad en ingresos. En la medida que yo libero más servicios y en forma más rápida puedo obtener ingresos en forma más rápida. Una consecuencia importante de todo lo anterior es que con esto el software pasa a ser más importante que el hardware. Empieza a ocurrir que el hardware se comoditiza. Y esto fundamentalmente porque lo que tradicionalmente se hacía en la industria de los equipos de red era que los fabricantes tradicionales desarrollaban chipsets ASICs que eran muy especializados en hacer una función y se demoraban tiempo en desarrollar productos sobre esos chipsets. Hoy en día la tendencia es hacer lo que se llama usar Merchant Silicon para desarrollar white boxes, cajas que ocupan chipsets estándares, líderes del mercado, por ejemplo los chipsets de Broadcom que son muy estándares y muy eficientes, de modo que el ciclo de desarrollo de productos sea mucho más rápido y que podamos tener un mercado más comoditizado de equipos de red. Otro ejemplo de lo mismo es lo que hizo Facebook, que llevó esto al extremo no solo al usar equipos de red commodity, sino que también servidores commodity y data center commodity. Facebook desarrolló una arquitectura de construcción de data center que le da hiperescalabilidad a muy bajo costo. Además son servidores muy eficientes energéticamente. Y eso permite que al entregarle especificaciones a la industria, fabricantes puedan producir equipos basados en OCP y los proveedores de cloud puedan adoptar estas tecnologías y construir clouds mucho más eficientes y mucho más baratos. Hoy en día existen fabricantes conocidos como HP que venden equipos, servidores y networking que está basado en la arquitectura y en los principios del Open Compute Project. En el término de software, lo que ocurre es que el software se revaloriza. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mucho más programabilidad. Lo que se busca es que los equipos de red, los equipos de networking, sean ahora equipos que no tienen mucha inteligencia, que sean commodities, que sean simples pero muy eficientes haciendo manejo de paquete y que sobre él yo tenga APIs que me permitan programáticamente controlar lo que el equipo hace. Yo instalo ahora aplicaciones que definen lo que el equipo hace. Un equipo ya no es un firewall o es un switch. Es un equipo, es un nodo de red sobre el cual yo instalo una aplicación. Lo cual trae también el desafío de adoptar nuevas metodologías de operación. El concepto de DevOps se trata de llevar a la industria de networking las mismas técnicas que hoy día se ocupan en la industria del software. Repositorios de código, versionamiento, test de integración, test de regresión y una serie de herramientas que hacen que el proceso de desarrollo sea más rápido y más robusto a errores. Pero más en concreto, ¿qué son las software-defined networks? Básicamente el principio se basa en dividir lo que nosotros hoy día conocemos como una red que es compacta en tres capas. Tenemos una primera capa que es la capa de infraestructura donde nos vamos a encontrar con equipamiento de red, nodos, equipos que hacen forwarding y que en términos generales ya no llamamos routers o firewalls, llamamos switches. Son todos switches. Y esos switches se basan en el concepto de Merchant Silicon. Son switches que tienen chipsets estándares de mercado y una capa de software muy pequeña para poder ser controlado desde un controlador. En la capa de control, lo que tenemos es distintos productos de distintas compañías pero que en su núcleo ocupan componentes open source. Hoy día existen dos proyectos muy importantes en el ámbito del control de CDN que se llaman Open Daylight y se llaman ONOS. Open Daylight más enfocado a enterprise, ONOS más enfocado a service providers, a carriers. Entonces vamos a encontrar que muchos de los productos que los vendors están ofreciendo al mercado, o los fabricantes disponibilizan al mercado, tienen funcionalidades adicionales pero en el sub-core ocupan Open Daylight u ONOS. Y aquí viene lo más interesante, la capa de aplicación. Imaginen un mundo en el cual existe un marketplace de aplicaciones para carriers. Entonces yo puedo tener obviamente las aplicaciones capa 2, capa 3 más básicas pero también puedo instalar aplicaciones de seguridad en la red. Puedo instalar VPN sobre la red, instalo Carrier Grid Mat, instalo VGP Bidding que ya no son configuraciones sino que son aplicaciones que yo instalo en la red y que el controlador se encarga de programar en los dispositivos de red. Entonces es un cambio de paradigma muy importante. Por otro lado, en Network Function Virtualization o NFB lo que encontramos es el deseo de poder tomar todos los equipos de red especializados que existen en un carrier los routers, los firewalls, los P-Gateways, los HDR y llevar todo eso a hardware commodity estandarizado Intel x86 en la modalidad cloud. O sea, poder virtualizar imágenes de software que realizan la función específica de algún determinado fabricante y con alguna función específica en la red. Esto es algo muy atractivo porque le agrega a la red la capacidad de ser elástica. Pero se basa en cuatro pilares que tenemos que entender muy bien. El primero es el pilar de cloud. Para poder hacer todo esto tenemos que tener una base de virtualización sólida. Fortunadamente las tecnologías de virtualización y de cloud hoy día son muy maduras por lo tanto no presentan un gran desafío. En términos de networking tenemos que hacer que la red también sea cloud y esté disponible en forma ubícuita en toda la red de modo tal de no depender de un determinado ubicación geográfica. Los dos desafíos hoy día en los que la industria está enfocada tienen que ver con la orquestación y el performance. La orquestación es muy importante porque permite que más de pensar en una función de red, yo pienso en un servicio de red. Imagínense el poder, por ejemplo, levantar un packet core móvil virtualizado que incluye muchas funciones de red y que se van a virtualizar en múltiples servidores y poder mantener control de capacidad. El poder crecer la capacidad y reducir la capacidad en función de la demanda. Eso es orquestación, es muy importante. Y el otro término que es muy importante es performance. Yo tengo que estar seguro que cuando virtualizo, el performance de esa máquina virtual que vive dentro de un servidor va a ser equivalente al tener el servidor dedicado. Y hay mucha investigación y mucho desarrollo y muy buenas soluciones para lograr rendimientos muy altos en máquinas virtuales que corren dentro del servidor. Si esto es tan maravilloso, ¿por qué no lo estamos adoptando? Bueno, ahí está el típico principio, el típico dilema de innovador. Las empresas les cuesta mucho innovar cuando tienen fuentes de ingresos que son importantes. Entonces, los grandes fabricantes se enfrentan a la necesidad de introducir innovación en sus productos actuales, lo que se llama Sustaining Innovation, y no dedican tanto esfuerzo a lo que se llama la Disruptive Innovation. Las innovaciones disruptivas son aquellas que probablemente aún no satisfacen las necesidades del mercado, pero son las que están mejor preparadas para afrontarlas en el futuro. Entonces, todo esto que estamos hablando es disruptivo. Quizás no es perfecto aún, pero estamos seguros que en muy poco tiempo va a superar las expectativas de los clientes va a ser mucho más eficiente en resolver problemas que habiendo seguido mejorando lo que hoy día tenemos no habría sido tan eficiente. El mejor ejemplo de esto es lo que hacen los proveedores over the top. Los proveedores over the top, Netflix, Spotify, Google, Facebook, no compran soluciones tradicionales. Ellos no compran los routers y los switches y las arquitecturas que los carriers compran. Ellos son muy espectros, innovando en la integración de tecnologías disruptivas. Y por eso es que logran resultados distintos, mucha eficiencia, mucha escalabilidad y mucho automatismo. Algo que es interesante mirar es cómo funciona hoy día el modelo de innovación en telecomunicaciones. En telecomunicaciones existe, en el hemisferio norte, por un lado, muchas organizaciones que desarrollan tecnología, por otro lado, proveedores de servicios Tier 1, que son muy demandantes de tecnología, porque manejan mucho tráfico, y fabricantes. Y ellos tienen un ecosistema que es muy efectivo en innovar. Ellos producen normalmente tecnologías, estándares y dispositivos nuevos que quedan después disponibles para otros mercados. De modo tal que lo que nosotros hoy día, como proveedores acá en Latinoamérica, compramos son el resultado de esas innovaciones, que son muy buenos productos, pero empaquetados y orientados a resolver quizás un problema que no es exactamente el que nosotros queremos. Desafortunadamente, esas innovaciones no son baratas. Y por lo tanto, el esfuerzo que tienen los carriers es optimizar su proceso de compra, negociar mejores contratos, mejores precios, y por otro lado, innovar en la forma en que yo vendo servicios de telecomunicaciones a los consumidores. Por ejemplo, con mecanismos tarifarios diferentes, prepago, copago, control de tarifa, tarifa fija, etc. Pero no existe, lamentablemente, en esta región, innovación en términos de tecnología o de arquitecturas nuevas que vayan a introducir un cambio significativo. Entonces, ahí existe un gap que es muy importante y que hay que intentar resolver. Si vemos un poco el vistazo del negocio de estos distintos actores, y tomando en consideración el precio de la acción, que probablemente no es el mejor indicador, ¿qué encontramos? Que los proveedores over the top tienen un negocio que es muy rentable y que está creciendo muy rápido. Los proveedores tier one que tienen acceso a toda esta innovación, también tienen negocios que están creciendo porque ellos se han adaptado a los cambios en el ambiente de modo tal de seguir siendo muy rentable. Otros proveedores no logran el mismo efecto, probablemente porque no tienen esa capacidad de poder adoptar innovación en forma tan efectiva. Y los fabricantes también tienen negocios que son, la verdad, bastante buenos. ¿Esto es todo esto real? Bueno, la gran pregunta es ¿qué está ocurriendo en la práctica, en producción? Y la verdad es que esto es bastante real. Por ejemplo, tenemos el caso de Google. Google adoptó tecnología definida por software hace algunos años y una de las aplicaciones que encontró es que la red de interconexión entre data centers opera no mediante enrutamiento tradicional, sino que usando SDN. y que le permite enrutar el tráfico no solo en base a criterios de enrutamiento tradicional, que siempre escogen la mejor ruta, sino que enrutar en base a otros criterios, de modo tal que no solo el tráfico sigue la mejor ruta, sino que sigue todas las rutas disponibles. Eso permite que no existan enlaces que no tengan tráfico. No existan enlaces en modo stand-by. Están todos activos, con distinto tipo de tráfico, con distinto tipo de criticidad. Entonces, eso es un efecto muy importante que permite que empresas como Google logren costo de tráfico menor al poder ocupar toda la infraestructura de transmisiones de forma más eficiente. Otro ejemplo es lo que está haciendo AT&T, que es probablemente el proveedor más agresivo en términos de virtualización. Ellos tienen el plan de virtualizar el 70% de su red del año 2020. Ya van aproximadamente en el 30%. Y eso significa que los sitios de red de AT&T van a pasar a ser de sitios telco de menos 48 volts a data centers donde las funciones de red van a correr en forma virtualizada, en forma elástica y en forma mucho más limpia. Otro proveedor tier one que está en lo mismo es Verizon. Ellos tienen una arquitectura de referencia que es pública, que ustedes la pueden descargar, y donde ellos deciden y anuncian cómo va a ser su arquitectura de SDN y NFB en los próximos años. Lo interesante es que, además de proponer una arquitectura, Verizon ha tomado un rol muy activo en términos de defender este concepto de white box. Y ellos le han dicho a sus proveedores que a ellos no les gusta el vendor lock-in, que ellos lo que quieren es potenciar white boxes con Merchant Silicon. Y si un vendor no es capaz de proveer eso, lo que ellos van a hacer es network lock-out. Es decir, van a evitar introducir tecnología que sea propietaria. Entonces, todo ese tipo de acciones produce que en la industria que aumente la oferta de soluciones white boxes. Comcast también es otro ejemplo interesante. Ellos tienen una red muy grande basada en MPLS y hace poco decidieron ir retirando MPLS en favor de usar tecnología SDN en lo que se llaman SDN overlay, que son redes lógicas con túneles multipuntos que cumplen funciones similares a una VPN MPLS, pero con un nivel de simplicidad mucho menor. Entonces, es interesante porque remover MPLS en la red le permite recuperar mucha capacidad de tráfico y mantener costos acotados. Ellos son además fuertes usuarios de proyectos open source como Open Daylight y Open Stack. Facebook, ya lo mencionamos, ellos tomaron la decisión de fabricar sus propios equipos de switching y diseñar sus propios servidores y eso lo disponibilizaron a través del proyecto Open Compute Project, que está disponible en términos de especificaciones para que ustedes puedan consultar como también en oferta de ciertos fabricantes que tienen productos que son compatibles. Y finalmente, otro ejemplo que tenemos es Deutsche Telekom. Ellos desarrollaron un servicio de Cloud VPN que básicamente consiste en que en data centers que ellos disponen ellos crean VPNs globales sobre la Internet. VPNs over the top. Entonces, clientes que tienen oficinas en distintos lugares de Europa reciben un dispositivo por correo que establece automáticamente túneles hacia data centers de Deutsche Telekom y son capaces de tener una VPN encriptada con altos niveles de seguridad sobre la Internet y que es disponible en cualquier ciudad donde pueda llegar este tipo de equipamiento. Ahora hay una pequeña demostración que queremos hacer. ¿Aló? ¿No? ¿Se escucha algo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alice? ¿Alice? Uy, el teléfono está sonando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Jean Pietro? ¿Marcelo? ¿Hermano? Ah, ¿cómo estás? Bien, amigo. Aquí estoy en Costa Rica. ¿Cómo vas? Ah, yo también. Oye, estoy escuchando esto de SDIEN, y OpenSoul. Se ve buenísimo. Mira, justo en mi red tengo un escenario que quiero hablar contigo para ver qué podemos hacer. ¿Tienes un tiempo? ¿Sí? ¿Quieres que pase por tu oficina? Listo. Dale. Ahí voy. Chau. Chau. ¡Eh, Marcelo! ¡Eh, amigo! ¡Tanto tiempo! Todo bien, chupada. Bien, bien. Oye, bueno, gracias por venir. Lo voy a pedir acá a uno de mis ingenieros que coloque el último diagrama que tenemos de nuestra red. Lo último. Está completamente updated. ¿Dónde lo veo? Está ahí. Míralo. ¡Ah! 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 Veo que siguen usando las herramientas de siempre. Sí, mira, ahora le vamos a agregar colores, que lo compré con un lápiz de colores para tenerlo mejor. Bueno, mira, te cuento. La cosa es que en nuestra red, como tú puedes ver ahí, para mover tráfico entre dos puntos, tenemos más de un camino posible. Hay más de una forma de que, por ejemplo, el tráfico que quiere ir a Lima, desde Lima a Montevideo, llegue a destino. Por ejemplo, se puede ir por la ruta del norte o por la ruta del sur. Sin embargo, lo que pasa en la red es que independientemente de la aplicación, el cliente, me cae bien, me cae mal, da lo mismo, el tráfico siempre se va por el mismo camino. Así es, en tu red. Sí, se va por el mismo camino. Por ejemplo, en mi caso, se va desde Lima a Montevideo, pasando por la gran ciudad de Santiago. Bueno. Entonces, lo que yo le digo a mi gente técnica es, chicos, ¿cómo podemos aprovechar esta capacidad ociosa de la red? ¿Se puede hacer algo? Y ellos me dicen, bueno, sí, mira, se puede hacer. Efectivamente hay tecnología y evaluaron una herramienta. La verdad, te digo algo, me pareció que era muy caro. Lo es. Muy caro. Y además, se complicaba mucho el asunto. La operación, el troubleshooting. Y bueno, y escuchando lo que usted va a hablar y todo este asunto, bueno, la pregunta que me hago es, ¿esto me puede ayudar? Esto de SDN y Open Source, ¿me pueden ayudar a resolver un problema así? Mira, Marcelo, qué bueno que me llamaste, porque SDN es justo lo que tú necesitas. SDN resuelve el problema. Te abstrae completamente de la red y tú puedes programarla y definir un rutamiento para tu tráfico basado no en los parámetros habituales de fruta destino y qué sé yo, sino aplicaciones, el cliente paga más o paga menos. Me cae mal un cliente, lo puedes mandar por la vuelta más larga, que se dé la vuelta al mundo. Oye, ¿me puede mostrar algo, no? Sí, tendría que prepararte una demo. Traje mi computador si quieres. No, tranquilo, mira, me llamas por teléfono, lo vemos un par de meses más, tú me dices. De hecho, está lista. ¿Eh? Así son esas tecnologías, Marcelo. No, no. Oye, ¿y esa es la red? ¿Me vas a mostrarte? Esa es la red. Sí, es un poco parecida a tu red, creo que te la estoy mostrando mucho más bonita de la que tú. Sí, está un poco mejor. Sí. Igual yo dibujo bien, ¿eh? Bien. Claro. Eso es lo que tú dices. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata la demo? Te cuento. Acá tenemos tráfico, en esta demo, entre Lima y Montevideo, pasando por la ruta del sur, que casualmente es la más corta. Claro, ahí se ve. A ver, déjame ver bien. Está Lima y a la izquierda, claro, y veo que hay más o menos 8 megabits por segundo, entre Lima y Montevideo. De hecho, para la demo, estoy usando la descarga del video de mi matrimonio. Ah. Que es un poco pesado, pero tráfico muy importante para mí. Debe ser muy largo el video, ¿eh? Eso es. Y bueno, tenemos esos 8 megas, ¿ok? Sí, bien. Bien, ¿qué te parece si hacemos algo? Metamos un poco de tráfico malicioso, peer-to-peer. Simulémoslo con un flujo de ICNP. Dale. Tú dime qué pasa, ¿qué ves? A ver, voy a acercarlo. Bueno, si veo bien. Claro, es lo que pasa en mi red. Es decir, el tráfico se va por el mismo camino, de Lima a Montevideo y vuelta. Ahora veo que el tráfico aumentó, de hecho, va por los 60 megabits por segundo. Exacto. Bien. El tráfico peer-to-peer. Exacto. Que se sumó y se mezcló con el tráfico, que es muy importante para mí. Eso es lo que pasa en mi red hoy. Bueno, lo que sucede con ICN, que es lo que te quiero mostrar, es que puedes tener aplicaciones como esta, que hablan con un controlador que te abstrae completamente del lenguaje que habla tu red, independientemente del fabricante que tengas abajo. Entonces, esta aplicación puede hablar un lenguaje de negocio que el controlador lo va a traducir al lenguaje que quiera. Güey, 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 güey. Espera un momento. O sea, tú me dices que ahora tengo una interfase que puede ocupar una persona de mi organización que no necesariamente es un técnico especialista en la tecnología, sino que puede gatillar acciones de negocio. De hecho, más que eso, puede tu sistema comercial hablar directamente con esta aplicación y no hay nadie en el medio. ¡Guau! A ver, démoslo. Te mostraré en un lenguaje un poco técnico, porque yo sé que tú eres técnico. Muy técnico. Muy técnico. No me vas a engañar con la demo. Bueno, voy a programar una una ruta, digamos, en el equipo de Lima, tráfico peer-to-peer, la dirección origen del lado de Lima, que es esta, en mi demo, la dirección destino de Montevideo, que es esta, en mi demo. Pero yo después podría decir cualquier cosa, ¿no? Podría decir, qué sé yo, sabor A, sabor B del servicio. Lo que tú quieras. Ok. Podemos decir, quiero que todo el tráfico de menor prioridad tome la ruta más larga, un botón. Ok. Pero bueno, acá te lo estoy mostrando del lenguaje que tú entiendes. Sí, no, claro. Entonces, digámosle al tráfico de Lima que tome el puerto que va por el norte, hacia Guayaquil. De hecho, y esa interfaz es la interfaz número 3. Sí. Lo pongo aquí. Ajá. Le pongo una prioridad. Póngala. Entonces, del 1 al 2, pier to pier. Listo. Retrogramada. Ahora hagamos lo mismo con el tráfico de vuelta. Ajá. El equipo de Montevideo, sentido inverso, tú sabes. Sí, no, por supuesto, claro. A, B, O, B, A. Exacto. Y veamos qué puerto tiene que tomar para que vaya por el norte. El puerto 2. Listo. Puerto 2, prioridad. Y probamos la red. Ajá. Voy a hacer un poquito. Tú dime qué observas. No, ahí está. Eso. Eso era. Claro, ahora hay tráfico en todos los enlaces de la red. Mandaste por el camino más largo este asunto del peer to peer. Listo, buenísimo. Y mantuvimos tu video muy importante del matrimonio. Muy importante, para mí. Lo mantuvimos por el enlace más corto. Buenísimo. Exacto. Eso es, compadre. Tienes un host, otro host, haciendo ingeniería de tráfico con una granularidad de aplicaciones. Aprovechando toda tu red. Listo. Buenísimo, perfecto. ¿Qué hacemos? Vamos, tomamos una cerveza. El cliente invita, amigo. Eso. Bueno, muchas gracias. Muy buena demo. Bueno, entonces, volviendo a nuestra pregunta original, ¿por qué los carriers tier one están involucrados en esto? Hace un tiempo se le preguntó a John Donovan, que es el Chief Strategist Officer de AT&T, ¿cuál era la razón por la que ellos eran tan agresivos en este plan de virtualización de AT&T? La respuesta que dio fue muy simple. Supervivencia. Es absolutamente necesario hacerlo. si queremos continuar en este negocio tenemos que cambiar la forma en que estamos desarrollando nuestra red. Así como en el caso de él, existen otros carriers que están en lo mismo. Entonces, quizás ya a modo resumen y tratando de responder esta pregunta final, ¿cuál es entonces la razón por la cual los tier one están desarrollando este tipo de, adoptando este tipo de tecnología? La primera razón tiene que ver con el negocio. Tiene que ver con introducir en la red mejores economías de escala de las que hoy día tenemos. Hoy día las redes no tienen grandes economías de escala. Por otro lado, también tiene que ver con aumentar la agilidad de la innovación y si consideramos que la innovación es fuente de ingreso, agilizar la innovación es agilizar los ingresos. Entonces, todo eso evidentemente mejora los números de un operador de telecomunicaciones. En segundo término, lo que tenemos es introducir el efecto cloud en la red. Cuando yo tengo un cloud, yo despliego servidores y después decido qué aplicaciones voy a correr ahí. Además, no me importa tanto dónde están los servidores. Es una red ubicua. En la red eso no ocurre. Entonces, nosotros lo que queremos introducir es eso. Elasticidad, instantaneidad y las economías propias de cloud en las redes de telecomunicaciones. Y finalmente, muy importante es remover las barreras de entrada. Queremos un hardware que sea commodity que yo pueda escoger desde múltiples proveedores. Queremos también que las aplicaciones tomen mucho más valor. Ojalá que exista un marketplace de aplicaciones que me permitan tener muchas opciones donde elegir funcionalidad y no estar amarrado a la disponibilidad del mercado en ese momento. Finalmente, la gran pregunta es si lo hacen nosotros cuándo. Así que dejamos abierta esa pregunta y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.